¡Suscríbete al canal! Es un diseño simple pero muy eficiente para el Pokémon que es el Zorf personificado. Bueno, no estamos aquí para hablar de lo bello que es, sino para ver qué tan bueno ha sido Lapras a través de las generaciones. Lapras es uno de los mejores Pokémon en la primera generación. Es de tipo hielo y agua, pero cuenta con un muy buen arsenal de movimientos que le permiten destacar, como Rayo o Trueno, Golpe Cuerpo, Zorf o Hidrobomba. Y el obligado Ventisca que en esta generación tiene 90% de precisión. Y como Movimientos de Estado, tiene Canto para dormir o Rayo Confuso para confundir. La confusión mezclada con el hecho de que puede paralizar a los oponentes con Trueno o Golpe Cuerpo es algo muy poderoso. Encima de eso, Lapras cuenta con estadísticas muy bien repartidas, agrediendo bien y defendiendo muy bien, pero resaltando más en sus altísimos puntos de salud. Lapras puede absorber el daño al ser intercambiado, sobre todo con una resistencia por 4 al tipo hielo, un tipo muy común en esta generación. A Lapras le va muy bien contra Pokémon de roca, como Raidon y Golem. Y gracias a sus coberturas eléctricas puede enfrentar bien a otros tipo agua y dañar bien a los Pokémon adversarios con su amplio arsenal. Pero su principal rol es defensivo. De lo poco malo que tiene es que las coberturas eléctricas son su peor pesadilla, siendo un tipo muy común para agredir en el juego. Siendo Gengar su principal amenaza, ya que se inmune a su movimiento Golpe Cuerpo que es muy importante, y encima tiene un especial super alto que puede sostenerle bien los golpes a Lapras, contestándole muy bien con sus movimientos eléctricos. Llegamos a la segunda generación, en la cual aparece la división de ataque y defensa especial. Ahora Lapras tiene un poco menos de ataque especial, pero ese no es el verdadero problema, sino que el movimiento Ventisca fue nerfeado, bajando su precisión de 90 a 70, haciendo que atacar con rayo de hielo sea menos poderoso y eficiente. Ahora es cuando aparecen las mejores murallas especiales del juego. Blissey, Snorlax y Umbreon se encargan de resistir bien todos sus ataques, además de que los Pokémon con ataques eléctricos siguen siendo su mayor problema. Pero no todo está perdido, el combo de descanso y sonámbulo le viene perfecto a Lapras, ya que con sus altísimos puntos de salud y buenas defensas lo hace extremadamente duradero. Además que se introducen los objetos equipados, siendo el mejor Restos, ya que recupera un porcentaje de salud cada turno. Esto hace a Lapras bastante resistente. Además de que Lapras es muy bueno para lidiar con Pokémon defensivos físicamente, tanto como Skarmory o Stilix. La generación de mucha agua y terremotos locos. Aquí empieza a ver el inicio del declive de Lapras. Lapras no es que sea pésimo, pero como Pokémon defensivo de agua se prefiere a Milotic, Swampert o Vaporeon. Y, para atacar, se prefiere a Starmie. Aunque tiene sus usos, ya que Lapras detiene bien a los Pokémon de agua, gracias a que obtiene la habilidad a absorber agua, digo, igual la tiene Vaporeon, pero Lapras tiene más arsenal de movimientos, aunque con el alto costo de tener más debilidades. Además de que los Pokémon de agua siempre aprenden movimientos de hielo. El hecho de que Lapras sea de tipo hielo hace que le cueste destacar más, ya que es débil a tipos ofensivos muy buenos, el Roca y el Lucha, o el match contra Metagross normalmente sería de ventaja por un tipo agua normal, al recibir daño neutro del tipo acero. Y Lapras no tiene esta ventaja. A Lapras le va bien contra los dragones de esta generación, como Salamence of Flagon, débiles al rayo de hielo. Así como Guiarado se volvió muy popular y le pega bien con rayo. Lo malo es que para el rol ofensivo, ya lo dije, Starmie se prefiere y cumple mejor este rol ya que es más rápido. Realmente lo mejor que puede hacer Lapras en esta generación es defender a otros Pokémon por medio de intercambio, abusando de su buena capacidad de frenar a otros Pokémon de agua y buscando sinergias con sus compañeros. No es que sea pésimo, pero sus usos son más específicos. En la tercera generación, Lapras aprendió Danza Dragón, pero no tenía ningún sentido usarlo, ya que los movimientos para aprovecharlos son físicos y Lapras no tiene nada físico bueno en la tercera generación. Pero la cuarta generación creó nuevos movimientos de tipo agua y hielo físicos, así que lindo Lapras por fin podrá usar Danza Dragón. ¿Verdad? ¿Verdad? La verdad es que sí, pero existen mejores Pokémon para llevar ese movimiento. Y entre ellos está Gyarados, quien sí está mejor orientado a atacar físicamente y que sí realmente aprovecha Danza Dragón y además es de tipo agua. Así que no hay ningún punto para preferir a Lapras físico, al menos que tu necesidad sea mucha de llevar la habilidad Absorbe Agua y algún staff de tipo hielo. Pero las cosas malas recién empiezan. El movimiento Trampa Rocas es uno de los más usados de todos. Estas Rocas hacen daño al entrar a combate y dañan más entre más débil sea al Pokémon al tipo roca. Y Lapras al ser de tipo hielo es débil a roca. Así que se comerá un 25% de su salud de daño gratis solo por entrar a combatir. Y otra de las cosas malas es que el juego se volvió hiper agresivo en esta generación. Y el tipo lucha empezó a reinar a punta de a bocajarros por todos lados, dejando a Lapras con pocos motivos para ser jugado. Su rol ofensivo está ocupado por Starmie, ya que es de tipo agua con coberturas eléctricas. Y defensivamente Vaporeon tiene la misma habilidad y no tiene el contrapeso de ser de tipo hielo. ¡Guerra de climas! Llegamos a la quinta generación. En esta generación se introducen también las habilidades ocultas y Lapras obtiene de habilidad oculta Hidratación. Esta habilidad cura los problemas de estado al final del turno si está lloviendo. Ideal para utilizar el movimiento descanso cuando hay lluvia y despertar inmediatamente. Esperen, ¿que Vaporeon también obtuvo esa habilidad oculta? Bueno, si la cuarta generación trajo mucho poder, la sexta trajo aún más con las Mega Evoluciones. Simplemente no hay mucho que Lapras pueda hacer. Pokémon defensivos de agua eran Rotom Lavadora, Azumarril, Vaporeon o Slowbro. No hay un punto bueno para llevar a Lapras. Al menos no en individuales, ya que en dobles tuvo pequeños usos gracias a la introducción del chaleco asalto. Gracias a este objeto incrementa su defensa especial a cambio de no poder usar movimientos de estado. No era la estrategia más eficiente de todas, pero sí que logró que Lapras fuera un poquito más viable. El chaleco asalto junto a sus altos puntos de salud lo hacen sorpresivamente resistente, más porque se vio contra los legendarios mayores, además de que tiene buenos movimientos con los cuales agredir, como oleofilización, movimiento nuevo de tipo hielo que es súper efectivo contra los Pokémon de tipo agua. Con su Hidrobomba, Rayo o intentar jugar a la suerte con Frío Polar, además de ser inmune al pulso primígeno de Kyogre y que le recupera salud, lo hizo un tanto viable en la sexta generación. La verdad es que Lapras a estas alturas es irrelevante en combates individuales. Hay demasiados Pokémon de tipo agua que lo pacan y muchos Pokémon muy agresivos. Lo cierto es que en combates doble se defiende un poco más que en individuales. Tampoco es demasiado. Sus nichos son usar Canto Mortal e intentar matar si tienes suerte con Frío Polar o golpear a otros Pokémon de tipo agua con oleofilización o sus otras coberturas como Rayo o Hidrobomba, acompañado de las vallas curativas o el chaleco asalto, básicamente al igual que en la generación pasada. Realmente no pudo destacar ni en individuales ni en dobles, gracias a que Tapu, Koko y Kartana son Pokémon excesivamente buenos y muy usados, además de que apareció la reina de los tipo agua defensivos, Tapu Fin. Llegamos a la octava generación, donde los gigantes Dynamax y Gigamax reinan, y Lapras fue bendecido con una de las mejores formas Gigamax. Lapras Gigamax tiene uno de los mejores movimientos Gigamax, Giga Melodía. Este movimiento golpea con el efecto secundario de poner velo a aurora sin el clima granizo, es decir, pones reflejo y pantalla de luz al mismo tiempo que atacas, reduciendo así el daño para su equipo. Esto hizo que Lapras dejara de ser irrelevante tanto en combates dobles como en individuales, además que Lapras aprovecha muy bien su forma Gigamax. Hay varias formas de jugarlo, con la vida esfera para dañar un poco más, con el objeto refle luz para que sus barreras duren 8 turnos en lugar de 5, o con el seguro debilidad, que aprovecha su subidón de defensas de Giga Melodía, y si es golpeado super efectivo, su poder ofensivo se duplica, condicionando al oponente a no querer atacarlo de esa forma. Y no solo eso, sus otros movimientos Dynamax los aprovecha muy bien, como Maxi Chorro, que pone el clima lluvioso, que le sirviera para aumentar su poder ofensivo con Hidrobomba, y si usa Trueno, no fallará. Con Maxi Tormenta pone el campo eléctrico, que será útil para impedir que duerman a sus aliados, y potenciar los movimientos eléctricos. Con o sin Dynamax tiene mucho poder, con su habilidad Absorbe Agua puede inmunizar a Pokémon que usen Agua Lodosa, o cualquier otro movimiento de tipo Agua. Lapras no ha sido el foco central de VGC en individuales en la octava generación, pero sí ha dado muchísimo de qué hablar, aunque su uso ha bajado un poco con la llegada de Rey Laboon con la habilidad Oculta y Pito Impulso, o con Rey Gieleki, no es un Pokémon al que debas de subestimar, ya que incluso ahora en las series 8 de VGC con legendarios mayores, sigue siendo un Pokémon bastante relevante. Lapras pasó a ser uno de los Pokémon más fuertes de la primera generación, gracias a su poderosa Ventisca, a ser un Pokémon respetable en la segunda generación, en la tercera a tener usos reducidos para controlar a los Pokémon de agua enemigos. Desde la cuarta en adelante, el tipo hielo le espeso muerto, y Vaporeon se roba todo su trabajo, pero en la octava generación dio la luz, con uno de los mejores movimientos Gigamax de todos. Sayonara ¡Suscríbete al canal!